Duelo de bellezas, Andrea Legarreta, conductora de Hoy, y Tania Rincón, presentadora de Venga la Alegría, compartieron sexys fotos en las que aparecen usando minifalda. Las imágenes causaron tan revuelo que sus seguidores están en disputa por saber quién luce mejor. De acuerdo con Soy Carmín, aunque ambas conductoras son hermosas, el hecho de que usaran atuendos similares hizo inevitable las comparaciones. Hace unos días, Andrea Legarreta apareció en Hoy con una minifalda negra que provocó un sinfín de comentarios. En esta ocasión, fue Tania Rincón quien acaparó las miradas y deleitó a sus seguidores con una sexy minifalda negra, botas largas y un suéter azul. La comparación entre ambas conductoras surgió por la similitud de sus atuendos ya que lo único distinto era el color del suéter que eligió cada una. Andrea Legarreta, de 47 años, es conocida por su gran empatía y conexión que tiene con el público, pero no podemos dejar de lado que su belleza física que también la convierten en una de las favoritas de la audiencia. Por su parte, Tania Rincón tiene 32 años y sus fans siempre la felicitan por su buen gusto al vestir. Ambas están en los 2 millones de seguidores en Instagram, pero Andrea se lleva la corona, pues cuenta con 2,9 millones de seguidores y Tania tiene 2,1 millones. ¿Cuál es tu favorita? NL ¡Gracias!